¿Por qué hablar es más bonito en confianza esta noche con el extraordinario artista Polache? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Todavía estás así con el horario biológico que es un solo relajo. Sí, ayer sí y anteayer tuve problemas porque pasé con sueño todo el día. La diferencia es de nueve horas creo yo. Sí, ocho creo. Ocho horas sí y ¿para qué? Cuando estaba el partido por ejemplo el de las doce, allá eran las ocho y media de la noche. Claro. El viaje fue bien extenuante, fueron casi 24 horas de viaje. Teníamos que ir a Costa Rica, de Costa Rica un vuelo a Madrid, de Madrid a Londres. Y ahí doce horas para Ciudad del Cabo y después a Johannesburgo. No, es que por eso es que el reloj biológico anda ahí con las dormidas, las comidas. Sí, es cierto. ¿Para qué? Pero cuando uno entiende a los jugadores, sobre todo los que juegan en Europa, el cuerpo que se adapte nuevamente al clima, al horario, es difícil. ¿No es así nomás? Sí. Pero me imagino que Carlita, tu esposa, ya te está consintiendo con los desayunos y todo ahí. Ya estaban las balidades listas ya. Pablito, ya te estaba listo también esperando y recibiendo, feliz de la vida. Sí, feliz de la vida, eso fue lo que más me motivaba a regresar, estar con mi familia y gracias a Dios, a Carlita un saludo a mi hijo Pablito que no pudo venir hoy. Por supuesto, son los amores de tu vida, ¿verdad? Exactamente. Antes que la polacha, ¿verdad? Antes que la polacha, sí. Pero son los tres más consentidos en tu casa. Definitivamente, primero Dios, mi familia y después la polacha. La polacha, sí. Exactamente. Quiero decirles, estimados televidentes, que este programa está siendo patrocinado exclusivamente por la empresa Claro, que nos trae muchos adornos aquí en este set y sobre todo tener y contar con esa presencia del inigualable polacha que está contento y realizado, diría yo, con esa campaña de Claro. Me gustaría que le cuentes a nuestra teleaudiencia cómo ha sentido, cuál ha sido esa experiencia, ese apoyo y ese contrato extraordinario que hay entre la empresa Claro y tu persona. Sí, bueno, para mí fue una bendición el hecho de que Claro quisiera contar con mi persona y con la de varios artistas más, sobre todo porque es la primera vez que se emprendió una campaña así de grande con artistas nacionales en el ámbito musical. Sí. Entonces, para mí cuando ellos me llamaron fue como un momento de pensar de que estoy logrando algo bueno con mi música y que el éxito está llegando de verdad. Y sobre todo por el tema de la campaña que es de no conformarse. Por supuesto. Y yo siento que en mi caso soy de esas personas que jamás se han conformado con lo que han llegado a tener en la vida. Yo siempre sentí que la música era mi destino, pues. Y yo trabajé seis años en lo que es publicidad, pero siempre tenía esa inquietud de lo que se pudo o no se pudo haber hecho con la música. Cuando todavía tenías que alternar, digamos, tu trabajo en la agencia con la música y ahora, pues, que ya eres un grande, ya no podés estar en las dos cosas. Estás dedicado de lleno y con una extraordinaria manager, como es Carlita, ¿no? Como es Carlita y entonces nosotros estamos felices de que nos hayan tomado en cuenta. Froilán, muchas gracias. También a la agencia Ogilvy por esa enorme campaña, por lo bonito que es la campaña y por el profesionalismo que muestra el video. En las canciones de Montuca, de Bohemios, entonces, en general, estamos bien contentos y también por lo que nos dice la gente. La gente nos dice que está bien hecho, pues. Y te identifica, ¿no? Nos identifica, sí. Todos estamos viendo los comerciales y, bueno, te identifican. Es cierto, incluso una vez yo estuve en Roatán, el último concierto y de entrada cuando iba al ferry, uno de los muchachos me dijo, y usted es el cantante de Claro. Ah, mira. Entonces yo dije, pústica. O sea que está pegando. Definitivamente está posicionado lo que es la marca. Sí. Junto a mi persona, entonces ya nos volvimos como uno solo y la canción. Es que son dos marcas que se han fusionado. Exactamente. Polache y Claro, y han hecho un éxito, pues, precisamente de logrado. Y sabe que me gustó que ellos me permitieron, me dieron libertad en cuanto a la letra, siempre que fuera del tema de no conformarse. Sí. Y que permitieron el hecho de usar estas palabras que son caliche nuestro, que es jerga popular. Entonces eso como que identifica más a la gente, porque ellos me lo dicen, pues, a mí la gente me dice, está bien bonita la campaña. Bueno, aquí estamos en confianza, así que dale la canción. Bueno, esta es la parte de la que incluimos en el disco, que habla de no conformarse. Y usted nunca se conforme con lo que ha logrado en su vida, siempre quiera más, porque queriendo más, teniendo fe, Dios se lo va a conceder. Dice algo así. No te conformes con dejar de soñar, con decir que es tarde para empezar, tarde o temprano se empieza, pero hay que empezar. No te conformes con nada bueno intentar, mejor morir el intento que vivir con el cuento de que te dio miedo fallar. No te conformes con decir si lo hubiera hecho otra cosa afuera, si él hubiera existiera, la oportunidad nunca se fuera. No te conformes con ver la vida pasar con el temor de arriesgar, el temor al fracaso, a las canas de mañana. Es que en esta vida el que no arriesga no gana. No te conformes, no te conformes. Exigite vos mismo, unite al movimiento, cero conformismo. No te conformes, no te conformes. Con dejar de soñar, de intentar y de luchar, dejar de arriesgar y mejorar. No, no te conformes, claro que sí. Claro que sí. No, excelente, ¿no? Sí. Muy buena canción, definitivamente. No, definitivamente, un saludo para la gente de Montuca Sound System y de los bohemios del reggaetón que han hecho un gran trabajo y claro, creyó en ellos también. Ya me está dando hambre hablando de Montuca. De Montuca. ¿Verdad? No, excelente. ¿Cómo te está yendo con este disco también? Porque vamos a mezclar esta plática, ¿verdad? Con tu viaje a Sudáfrica, con lo de la campaña extraordinaria que tienes con la empresa Claro y con el éxito y el movimiento que haya tenido tu nuevo disco. Exactamente. En cuanto a ventas, cuéntame, ¿cómo está? Sí, pues, gracias a Dios todo va bien. Se conjugó el hecho de que estuviéramos en el mundial, de que hubieran pasado casi dos años después de mi primer disco, entonces, todo vino a conjugarse en el momento justo. ¿Dos años entre cada disco? Casi, sí. Es el promedio que se debería tener un artista. Sí. A veces pasa más tiempo, cinco años. Yo me estuve diez años para sacar mi primer material y dos años para el segundo material. No sé cómo comparar a los dos, pero en realidad los dos son como mis dos hijos, pues. Y la gente lo empieza a comprar, no ha tenido todavía la difusión que tuvo el primero, porque el primero fue un boom. Un boom. Desde la canción de Hablo Español, Mira Honduras, Pedazo de Mujer. Pero yo siento que con este disco también te ha ayudado mucho lo que es el ambiente mundialista. Sí. Porque es un disco en el cual tú le rindes un tributo a la selección. A la selección nacional. Y le dedicas tres canciones prácticamente. Exactamente, sí. Porque siempre fue mi pasión y la de millones de hondureños. Así es. Y vino y cayó cabalito con el mundial del 2010, 28 años después. Entonces, yo tenía que dejar una canción que plasmara mi sentir por el fútbol y el de todos estos hondureños que estuvimos en el mundial pendientes, pues. Ahora, cuéntame, tal como le pusiste al disco, Celebremos. Y me imagino que implícitamente tú estabas diciendo, vamos a celebrar porque Honduras va a ganar y va a pasar y va a llegar hasta el quinto partido de repente y todo. Sí, sí. Sabemos, pues, que no fue así. Pero lo importante, y tú lo has dicho en algunas entrevistas que te han hecho últimamente, que lo importante fue llegar y haber entregado esa garra ahí. Exactamente. Y sobre todo con el último partido que demostramos que somos grandes. Sí, exactamente. Porque, bueno, no nos metieron gol al final y tampoco, pues, este, hicimos un mal papel. Exactamente. Yo creo que dejamos el nombre bien en alto. Sí, el nombre quedó en alto, se jugó con dignidad, pero más allá del fútbol, yo creo que la gente debe ver una parte muy importante, que es que el nombre de Honduras está figurando a nivel mundial. Así es. Yo, a mí me dio un orgullo inmenso, o sea, dan ganas hasta de llorar cuando yo llegué y estuvimos en, llegamos a lo que es Johannesburgo, a Cape Town, a Ciudad del Cabo. Aquí estamos viendo precisamente, Polache, para que nos cuentes a toda nuestra audiencia. Estaba bien helado, estaba bien helado, ¿verdad? Este día fue, hubieron días bien caluros, entre, entre, como 15 y 14 grados, pero ese día sí estaba bien, bien frío, cero grados. Uy, entonces, pero lo que le decía es que a mí me dio un orgullo ver mi bandera entre las 32, ahí estaba Sakumi, que en el aeropuerto, íbamos con una delegación de 63 personas hondureños, más los que, los hondureños que encontramos allá, que creo que alrededor de 1500 hondureños, pienso yo. Sí, habían más. La figura de Sakumi estuvo en todo momento. La figura de Sakumi estuvo en todo momento.